Aquí tienes el texto traducido al español de España. La extraña aparición de De Viernes en medio de la entrevista con Sofía. La inusual intervención de De Viernes durante la entrevista a Sofía Suescún. En una sorpresa que cautivó a muchos espectadores en España y América Latina, durante una entrevista con Sofía Suescún ocurrió un incidente inesperado. Suescún, conocida en el mundo de los medios por su encantadora personalidad y su enfoque directo, ofreció en el programa reveladoras perspectivas sobre su vida y su carrera. Sin embargo, fue interrumpida por una repentina y extraña llamada de De Viernes, lo que generó interrogantes y sorprendió al público. Durante la entrevista, Sofía Suescún respondió a preguntas sobre sus proyectos recientes y su presencia en las redes sociales. S одres ales Odero� contagioó a missingió en la entrevista en la entrevista de Viernes. Dieser Anruf war nicht nur unerwartet, sondern brachte auch eine interessante Wendung in das Interview hinein. Die Moderatorin des Interviews, bekannt für ihre Schlagfertigkeit, zeigte sich zunächst überrascht über die Störung, entschied sich jedoch schnell, das Thema aufzugreifen. En particular destacó lo importante que es para ella la Interacción con sus Fans y que siempre se esfuerza por seguir siendo auténtica. En medio de esta conversación recibió una llamada de la redacción del Popular Programa de Viernes. Esta llamada no solo fue inesperada, sino que también trajo un giro interesante a la entrevista. La presentadora de la entrevista, conocida por su agudeza, se mostró inicialmente sorprendida por la interrupción, pero rápidamente decidió abordar el tema. Sofía expresó su sorpresa y explicó que seguía el programa de vez en cuando, pero nunca había pensado que la contactarían durante una entrevista como esa. Parecía tomarse todo con humor y comprendió de inmediato que podría ser un momento divertido para los espectadores. Hubo un breve pero interesante intercambio entre Sofía y los presentadores de The Viernes, quienes realmente hicieron una conexión en vivo con su transmisión. El llamador respondió algunas preguntas sobre los próximos programas y observó que Sofía juega un papel importante en la escena del entretenimiento. Durante este intercambio, tanto Sofía como los moderadores se comportaron de manera encantadora y entretenida, lo que facilitó la situación para todos los involucrados. A raíz de esto, Sofía se dio cuenta de que sorpresas como estas son parte de la vida, especialmente en el mundo del espectáculo. Su capacidad para manejar situaciones inesperadas la presenta como una artista profesional que no solo confía en sus planes previsibles. Tales momentos también ofrecen una visión de la dinámica que puede surgir entre los horarios ajustados y las interacciones espontáneas dentro de la industria de los medios. A continuación, cabe destacar que la llamada inesperada de The Viernes durante la entrevista con Sofía Suescún no solo entretuvo a los espectadores, sino que también generó un gran debate sobre la imprevisibilidad del panorama mediático y la necesidad de flexibilidad en la industria del entretenimiento. Sofía Suescún seguramente seguirá siendo el centro de atención en el futuro, y esos momentos inesperados sin duda serán parte de su fascinante carrera. Autora, Anita Faaki, domingo 25 de agosto de 24.